¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rosby Hernández y en esta ocasión, bueno, traemos un agua fresca, fresquita, fresquita. Estamos en temporada de calor y la verdad es que lo que más nos apetece es tomar cosas frescas, ¿a poco no? Y en esta ocasión les quiero compartir cómo preparo el agua de avena, pero es personal. Cada quien lo prepara a su manera, ¿ok? Voy a utilizar avena. Aquí tengo dos tazas de avena, pero puedes suplirlo por arroz. También podemos hacer una horchata de arroz súper deliciosa, pero en esta ocasión quiero algo más saludable y le voy a poner dos tazas de avena y vamos a remojarlo como en un litro de agua. Aquí yo tengo un litro de agua, pero puedes ponerle menos. Una lata de leche evaporada, puedes suplirlo por una taza de leche normal también. Si no te gusta la leche, puedes omitirla. Azúcar al gusto. Aquí yo tengo tres tazas, pero vamos a colocarle al gusto de cada uno de ustedes. Melón. En esta ocasión yo le voy a colocar melón, pero si tú quieres puedes ponerle también melón, plátano, etc. Aquí yo tengo la mitad de un melón, porque en el súper cuando fui, vi esta mitad y dije, no, esta me la llevo. Pero si quieres ponerle una entera, puedes ponerle una entera, amigos, no hay ningún problema. Tengo aquí colorante comestible. Esto es opcional por si quieres darle un toque final nada más para la vista. Colorante comestible, color anaranjado para que tome del color del melón, pero si no, opcional. No utilices nada si no te gusta. Aparte vamos a utilizar unos dos litros de agua. Ahorita vamos a ir checando cuánto le vamos a ir colocando o es al gusto. Ocuparemos hielito también, por supuesto, para estos calors. Así que sin más, vamos a comenzar, amigos. Amigos, el primer paso que vamos a hacer es remojar lo que es... Bueno, yo así lo hago, ¿verdad? Remojo lo que es la avena o el arroz, también lo pongo a remojar para que se ponga más blandito. Si es arroz, si es que utilizas arroz, ponlo también por más tiempo, por unos 15 o 20 minutos, más o menos, para que se ablande. Así que ahorita voy a dejarlo aquí por unos 5 o 10 minutos a que se remoje muy bien y se ponga súper blandito. Y ya después llevamos a licuar. Bueno, amigos, aquí ya está bien blandita lo que es nuestra avena o el arroz en tu caso, como gustes hacerlo. Lo que voy a hacer es colocar poco a poco y licuarlo. Una vez licuado, lo que vamos a hacer es colarlo. La verdad es que estoy utilizando un colador súper viejito, pero la verdad es que ya es uno de los consentidos de la casa. Así que tú utiliza el colador de tu preferencia. Colamos muy, pero muy bien. Obvio que hay algunas personas que lo colocan sin colarlo. Ahí es a gusto de cada uno de ustedes. Amigos, igual si lo haces de arroz, igual cuélalo para que no se vaya a colocar por aquí algún grumito. Amigos, yo a esto le voy a colocar unos 3 litros de agua aproximadamente. Aquí estoy colocando un poquito para que se termine de lavar lo que es la avena. Amigos, aquí corté la mitad del melón y la mitad lo licué con un poco de agua que ya tenía aquí. Si no pueden ponerle la mitad de un melón, va a saber más a melón. Así que eso queda opcional. La otra mitad lo corté en cuadritos. Y bueno, ahora voy a colocar la lata de leche evaporada. O puedes ponerle más leche si gustas. Esto es opcional. Puedes suplirla por leche normal o puedes omitirla. Aquí es el momento que coloquemos el azúcar y vamos a checar a nuestro gusto. Así que ustedes vayan colocando poco a poco hasta que esté a un dulce deseado. Una vez que ya está bien de azúcar, colocamos la fruta picada. Yo en este caso lo voy a colocar melón, pero tú puedes colocarle también fresa. Puedes también licuarle aquí plátano. De seguro va a saber muy, muy rico. La verdad es que me encantan las aguas porque podemos jugar con las frutas y podemos crear nuevos sabores. Una vez que ya está bien de azúcar y ya le pusimos las frutas picadas que tú desees. O sin fruta picada, no hay ningún problema. Pues ya es el momento de colocar el hielo picado. Y esto sí es al gusto. Entre más calor, más hielito. Y listísimo amigos. Ya tenemos un agua fresca, deliciosa, nutritiva. Aparte la avena tiene múltiples beneficios. Pero como comenté anteriormente, si no te gusta la avena, puedes omitirla. Y puedes ponerle a su vez arrocito y súper sabroso una horchata con melón o con fruta picada. Delicioso amigos, delicioso. Amigos, por último, si quieren colocarle también un poquito de colorante comestible. Pueden ponerle un poquito solamente para ponerle un color ahí suavecito. Pero si no, la verdad así es que se ve muy, muy rico. Amigos, a esta agua si quieren pueden ponerle también canela en polvo. Ahorita la voy a colocar un poquito. Canela en polvo al gusto, pero es opcional. Y la leche, si quieren pueden ponerle más leche, no hay ningún problema. Todo esto es al gusto de ustedes. Espero que se puedan animar a preparar esta deliciosa agua. Ya sea para negocio o ya sea para consumo en casa. La verdad que aquí en casa de ustedes en esta temporada nos encanta porque podemos hacer múltiples aguas de muchas frutas. Y la verdad es que nos encanta, nos encanta. Así que si quieres ver más recetas de más aguas combinadas, pues ponlo en los comentarios para tenerlo en cuenta y hacerlo en próximos. Si te ha gustado esta agua no te olvides de regalarnos una manita arriba, por favor. Ya sabes que nos ayudas un montón. Suscríbete si no lo has hecho, es completamente gratis. Por aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Simplemente le das clic ahí y listo. No te olvides de darle en la campanita para que te llegue la notificación cada que se envíe un nuevo video. Comparte por favor este video en tus redes sociales. Ya sabes que es una de las maneras en que si quieres nos puedes apoyar. Así que si lo haces, muchísimas gracias. Comenta en la parte de aquí abajo si te gustaría ver nuevas recetas de aguas frescas y combinadas. O qué tipos de aguas te gustaría mirar. O qué tipos de recetas te gustaría ver en el canal. Bueno amigos, esto lo puedes poner así en el vitrolero para venta. En jarras, puedes ponerlo en vasitos desechables. En fin, en la presentación que tú desees. Y miren, de ser 3 litros, se hizo casi como 5 litros aquí. Muy rendidor y muy económico y súper delicioso. Así que espero que se animen a prepararlo. A salud de ustedes me voy a tomar un vasito de agua fraqueta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!